¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aquí va! ¡Gaurinense se la pasa! Neymar, Neymar, Neymar. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va la sigla! ¡Aquí va la sigla! ¡Saca argentina! Roberto Firmino, Roberto Firmino, Firmino. ¡Neymar, Neymar, 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 Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Aquí está Gabriel Jesús! ¡Ay no, Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús! ¡Gabriel Jesús no, Gabriel! ¡Renato Angusto, Renato Angusto, Renato Angusto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a las manos, marceli del portero! ¡Gol a las manos! ¡Gol Jesús, venía atacando! Marcelo El del Real Madrid Le pega y de allí gol Gol Que golazo Gol de Marcelo El del Real Madrid Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Gol, 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 gol Así Vamos Uff Gano Brasil Aquí vamos Uff Me pegó durísimo Vamos Brasil ganó Brasil ganó Agépto Negris Ganó Negris Roberto Firmino Firmino Ay, se viene Argentina Se viene Argentina Oh, Alison Uy Que la tenía allí Se la había quitado No había arquero No había arquero Uy, Dios William, 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 William No William, William, William Uy, corre, corre Ay, no, penal, penal, penal Penal Gol Gol de Argentina Gol De Sergio Agüero Le pegó muy bien Aquí viene Neymar Le pasa Gabriel Jesús Uy Uy Neymar, Neymar Le pega Peca la englobada Coutinho Coutinho Firmina Firmina Uf No la vota el arquero La votó Háganle Felipe Coutinho Un pase sote Gabriel Jesús Gol Gol De Gabriel De Gabriel Gol De Gabriel Jesús Gabriel Jesús Gol De Brasil Gol De Brasil Neymar Le pega Desde allí En el ángulo Uf Casemiro 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 Con Fili Coutinho Uf Celepa Coutinho Uf 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 Ahí va Uf Uf Aquí va Aquí va Coutinho Coutinho Fili Coutinho Uf Uf Aparecía Palo Palo Pego en el palo A ver A ver Es que le pegó Bien Parece que le pego Había pegado en el palo Alan G Uf La quitó Neymar Tiro de esquina Tiro de esquina Romo Eber Vanega Vanega Posición adelantada No 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 Se acabó el primer tiempo Argentina Argentina Uno Aquí va La saca Argentina La saca Argentina La pasa por detrás Como siempre Aquí 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 Le puede pegar Neymar Neymar Uf Cácer Neymar Neymar Se la quita Neymar Neymar Puede pegarle Englobada 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 No Gabriel Jesús Gabriel Jesús Corre por la pelota Gabriel Jesús Uuuuh Feliz Coutinho Neymar Neymar Pase de la vida Pase de la vida Pase de la vida Gol 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 No 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 Como si puede correr Eso Le iba a pegar Pero se le interrumpe Uf Le pegó la escalilla Paulinho Uff Aquí va Uff Casi Renato Angusto Neymar Neymar Aquí va Aquí va Vamos Aquí va Gabriel Jesús No Dani Alves Dani Calves Alves Cani Alves Dani Alves Dani Alves Dani Alves Dani Alves Se va No Nada que entra Se balona la portería Neymar Se queda viendo Renato Angusto No se puede mover No se puede mover Espere Ya ya se puede mover Ya se puede mover Le pega desde allí Paulinho Corre Neymar Roberto Firmino Renato Angusto Roberto Firmino Roberto Firmino Firmino Golazo Gol Dolando Doloso Dolazo Gol Golazo 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 Maymor Neymar Maymor Neymar uuuh lo que nosotros queremos es escuchar hasta el final para coronar el... aquí viene Renata Angusto paulinho Renata Angusto le pegai de allí uuuuh aquí viene el cuarto reymaaa eeeh 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 otro ay silencia eeeh uuuuh eeeh impresionante por qué no puedes caer en un sentido alli vamos uuuuh gas paso cerquita el balon paso cerquita paso cerquita pero o sea no nos da culo para que paremos el video es aún sigue es el niño allá aún sigue con su novia dani albe dani albe dani albe dani albe dani albe uuuuh uuuuh ah no 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 si 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 neymar ish se acabo el tiempo se acabo gano brasil 3 a 1 espero que les guste el video nos vemos en la cajita en los comentarios y nos vemos hasta la proxima adios y